Sagrada oración para pedir ayuda en las malas situaciones y problemas graves dirigida al justo Juez. En esta oportunidad, vamos a elevar esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. Dios, divino y justo Juez de vivos y muertos, eterno Sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María, por la salud del linaje humano. Justo Juez, creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor. Tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en el sepulcro del que el tercer día resucitaste, vencedor de la muerte y del infierno. Justo y divino Juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, como Lázaro y al hijo de la viuda de Naim. El imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios, haciéndoles salir de los cuerpos de los poseídos, y dio vista a los ciegos. Habla a los mudos, odia a los sordos y perdón a los pecadores, como a la Magdalena y al paralítico de la piscina. Tú te hiciste invisible a tus enemigos, a tu voz retrocedieron, cayendo por tierra en el huerto, los que fueron a aprisionarte. Y cuando expirabas en la cruz, a tu poderoso acento se estremecieron los orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro, y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas, y perdonaste a la adúltera. Suplícote, justo Juez, me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles. La sabana santa en que fuiste envuelto me cubra, tu sagrada sombra me esconda. El velo que cubrió tus ojos ciega a los que me persiguen, y a los que me deseen mal. Ojos tengan, y no me alcancen, manos tengan, y no me tienten, oídos tengan, y no me oigan, lengua tengan, y no me acusen, y sus labios se enmudezcan en los tribunales, cuando intenten perjudicarme. Oh Jesucristo justo y divino Juez, favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones, lances y compromisos, y haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa y santa voz, llamándote en mi auxilio. Las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se doblen, y toda arma que sea en mi contra, se embote e inutilice. Ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren, tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda, y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte. Oh Justo Juez, Hijo del Eterno Padre, que con Él y con el Espíritu Santo, eres un solo Dios verdadero. Oh Verbo Divino hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto de la Santísima Trinidad, para que libre de todos peligros y glorifiquen tu santo nombre. Señor, a mis enemigos veo venir, pues tres veces repito, ojo tengan y no me vean, manos tengan y no me toquen, boca tengan y no me hablen, pies tengan y no me alcancen, con dos le miro, con tres le hablo, la sangre le bebo y el corazón le parto. Porque aquella santa camisa en que su Santísimo Hijo fue envuelto, es la misma que yo traigo puesta, y por ella me he de ver libre de prisiones, de malas lenguas, de hechicería y maleficios, y para la cual me encomiendo a todo lo angélico y sacrosanto, y le han de amparar los santos evangelios. Pues primero nació el Hijo de Dios, y vosotros llegáis derribados a mí, como el Señor derribó el día de Pascuas a sus enemigos, de quien se fía es de la Virgen Santísima, por esto me he de ver libre de prisiones, ni de ser herido, ni atropellado, ni mi sangre derramada, ni moriré de muerte repentina. Señor Padre Santo, vengo ante ti, en este momento tan difícil de mi vida, que solamente tu entiendes, solamente tu conoces, y solamente tu podrás darme una respuesta a las situaciones, y a los problemas que se presentan, de los cuales yo no tengo el control, ni tampoco encuentro la salida. Tú, Dios, eres bueno, eres misericordioso, eres grande, no hay nada imposible para ti, y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque vea un muro impenetrable, aunque sienta en mis manos cadenas, que me aprietan y me lastiman, aunque mi mente se llene de pensamientos negros, que me dicen que estoy derrotado, yo creo en ti, y en tu poder. Declaro tu palabra en mi vida, que a pesar de mis propios errores, nada podrá jamás apartarme de ti, ni nada podrá jamás alejarme de tu amor, ni nadie ni nada podrá arrancarme de tu mano poderosa. Señor, mi familia y yo, estamos protegidos en el hueco de tu mano, y tus bendiciones seguirán fluyendo, y seremos rodados de salud y esperanza, aun a pesar de que nuestros enemigos, que con ferocidad nos atacan. Señor, tú conoces mi situación, tú sabes que en estos momentos difíciles, para mí, son tan dolorosos, pero vengo a poner ante ti, aun mi dolor, y mis sentimientos, y mis confusas emociones, para que tú me sanes, y tú me ayudes. Señor, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, gracias Dios, porque tú, me darás la salida, tú, eres mi refugio en tiempo de necesidad, tú eres mi abrigo, tú eres mi padre omnipotente, Señor, tú eres mi pastor, y yo declaro que en mi vida, nada me faltará. Yo sé que a pesar de los problemas, tú, tú tienes un plan maravilloso para nosotros, y sé, que al pasar el tiempo, volveremos nuestros ojos atrás, miraremos, y recordaremos, la gran victoria, que tú nos has dado. Te alabo, Señor, porque no hay momento difícil, ni problema tan grave, ni situación imposible, que tú no puedas resolver. Gracias, Señor, porque aun esta prueba, será para mi bien, y para el crecimiento de mi alma. Gracias, Cristo Jesús, por el poderoso milagro, que pronto veré en mi vida, porque tuyo es el poder, el honor, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor Todopoderoso, tú, que combates el mal y castigas a las malas personas, aparta a mis enemigos, para que pueda gozar de una vida mejor. No permitas que se acerquen a mí, y me causen dolor. Hazlo reflexionar sobre sus actos, para que comprendan que están haciendo el mal, y se vayan de mi alrededor. Aléjame de cualquier persona, que esté poseída por la envidia, el odio, o el orgullo. Asimismo, conviértete en mi armadura, e impide que sea víctima de los malos deseos. Protégeme de los enemigos visibles e invisibles, no dejes que su maldad me someta. Haz que se arrepientan de sus actos, y se alejen de mi vida. Purifícame de todo mal, y aparta de mi entorno cualquier desgracia o calamidad. Líbrame de toda clase de enemigos, que busquen generar sufrimiento. Aleja de mi vida y de mi hogar, toda energía negativa. Protégeme de todo mal, que venga hacia mí. Líbrame de todo peligro. Auxílame en la necesidad. Socórreme, dame fuerza y energía, ante mis tristezas, cansancio, aflicciones y pesadez. Padre celestial, tú que eres el creador de todas las cosas. Líbrame de las malas vibraciones. No permitas que el enemigo gane terreno. Derrútalos con tu poder. Cúbreme con tu santo manto, para que me libre de todo peligro. Tu nombre tiene poder. Permíteme usarlo para alejar el mal, y que la maldad no venga a mí. Porque tú eres mi padre. Permíteme que continúe siéndote fiel, que siga amándote, para estar protegido, protegida por ti. Siempre te seguiré, y bendiciré, porque eres la luz que ilumina mis pasos. Sé que el bien, siempre triunfa sobre el mal. Por eso, en tus manos, encomiendo mi bienestar y tranquilidad, sabiendo que me cuidarás de todo mal y peligro. Hazme olvidar también de su existencia, para sólo ignorarlos. No merecen mi atención, mas toda te la mereces tú, mi Señor. Aléjame de la envidia, de la codicia, de la pereza, del rencor, el odio, las mentiras, la traición, las maldiciones, amenazas y robos. Aléjame de todos aquellos que puedan hacer un mal en mi vida. Sé que contigo a mi lado, estoy a salvo. Porque tú eres un Dios benevolente, y me ayudarás a estar fuera de su alcance. Sólo quiero cumplir con mis cometidos en la vida, y ellos sólo están al tanto de hacer daño. Creando difamaciones y diciendo chismes. Haciendo hasta lo imposible con tal de verme hundido. El mal cree que triunfará sobre tu palabra, pero yo estoy protegido, protegida bajo tu manto. Tú me has dado la fuerza y valentía para enfrentarlos. Y hoy es el día que lograré alejarlos definitivamente de mi vida, y podré estar en paz y en tu camino. En nombre de mi Dios, pido que se alejen para siempre, quedan desterrados de mi vida. Ustedes sólo quieren lastimarme y llenar mi vida de maldad. Pero yo me aferro a mi Padre, y no les permito interferir en el camino que he elegido. Ustedes no son más fuertes que yo, la maldad los hace creer eso, pero mi fe es más grande. Aléjense de una vez, no vuelvan ni a mí, ni a los que amo. Ya no afectarán más mi vida. Dios no me abandona y los obliga a que no se acerquen a mí nunca más, porque el bien siempre triunfa. En el poderoso nombre de Jesucristo, reclamo la justicia que tanta falta me hace. Reclamo, Señor, que deshaces la verdad en mi vida, y que ilumines mis pasos, y frenes tanta oscuridad de mi alrededor. Jesucristo bendito, te imploro, me concedas el favor que con tanta necesidad te pido. No me abandones, Señor, que necesito de Ti, y confío infinitamente en Tu bondad y Tu amor. Señor, te suplico que me des la fuerza y la inteligencia para no caer ante las provocaciones de esas malas personas. No dejes que caigan sus peleas y sus malas acciones. Te suplico que guardes mi boca para que no caiga en lo mismo, y que de mí no salga ni una sola palabra que pueda causarle angustia a alguien más. Porque, Padre mío, yo sé que a las personas malintencionadas les gusta difamar y hacer daño con sus chismes e entregas. Aléjalos de mí, sus lenguas que sólo drenan un veneno amargo, el veneno de la mentira y el dolor. Te lo imploro por Tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Para que de ahora en adelante ninguno pueda decir una sola calumnia o mentira en mi nombre, Señor. Te suplico, porque desde este preciso momento, sus bocas queden totalmente selladas. Que no pueda salir ninguna infamia que busque perjudicarme a mí o a alguno de los míos. Reclamo, Padre amado, protección para mi alma. Te imploro que cada uno de Tus ángeles guardianes me proteja siempre y a todos mis seres queridos. Te pido encarecidamente salir totalmente airoso de esta perturbadora contienda. Te pido que todo chisme e infamia en mi nombre quede totalmente anulado, ya que todas esas malas lenguas quebrantan constantemente Tus mandamientos. Impide, Padre Celestial, que todas esas personas continúen por la vida lastimando al prójimo, a base de mentiras, odio y envidia. Por favor, Señor, dame más sabiduría, inteligencia y mucho entendimiento para sobrellevar esta adversa situación. Solo Tú, Señor, conoces lo noble y bueno que es mi corazón. No permitas que se llene de odio y de rencor. Tú, que eres mi esperanza. Tú, que eres mi amparo y fortaleza. Que así sea y al Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado esta oración elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración. Dios te bendiga.